Sigue la angustia, han pasado 8 días y no hay novedades de los 4 pescadores desaparecidos. Encontraron la campera de Gustavo Torres, cuyo calaver fue hallado la semana anterior. De los demás, ni noticias. Las horas pasan, la búsqueda continúa y crece la angustia de los familiares de los jóvenes desaparecidos en el mar, frente a la costa de Pehuencó. Ayer por la tarde, efectivos de la Prefectura Naval, abocados al rescate, hallaron una campera blanca de nylon, flotando a unos 3.500 metros de la costa. Los familiares reconocieron la prenda como perteneciente a Gustavo Torres, el pescador de 26 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado el jueves pasado a unas 7 millas de la playa. La campera fue encontrada a unos 8 kilómetros al oeste de Punta Mingo, el lugar desde donde partió la embarcación con los 5 integrantes de la familia Torres. Si bien este hallazgo pone una luz de esperanza en la familia de los desaparecidos, ningún otro indicio pudo establecerse sobre la posible ubicación de los pescadores. Sobre el área, siguen trabajando dos botes semirrígidos, un guardacostas y un avión de la Prefectura Naval. Pudo saberse además que participan de la búsqueda equipos del Comando Amfibio de la Infantería de Marina, con asiento en la base naval Baterías. ¡Gracias!